¡Leproso! ¡Largo! ¡Fuera de aquí! ¡Largo! ¡Leproso! ¡Leproso! ¡Fuera largo! ¡Leproso! ¡Largo! ¡Largo! ¡Lárgate de aquí! ¡Leproso! ¡Leproso! ¡Largo! 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 ¡Lo va a hacer! ¿Qué cosa? Va a curar a ese hombre. ¿Cómo? Observa, ya lo verás. Nadie me toca. Un milagro. Los vimos muchas veces, Romano. ¿Tienes fe? Levántate. ¡Largo! 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 ¡Largo!